Hola a todos, voy a enseñaros cómo poder responder y utilizar los foros en el aula del INTEF. Mirad, por ejemplo, durante este curso van a tener varios foros. Aquí tenéis al inicio uno muy importante de SAO, que es la cafetería, que lo voy a utilizar de ejemplo. Por ejemplo, si entro en el foro de la cafetería, tenéis lo que se llaman hilos de debate, temas de discusión. Fijaos que por ahora solo tenemos un tema en el que he dado la bienvenida al curso. Entonces, si entro en el tema, veréis que he comentado alguna cosa, os he puesto un vídeo y el resto de personas, fijaros que han respondido a lo que les he comentado. Es muy importante que si el tema es el mismo, respondáis dentro de este tema o dentro de este hilo. Y si es otro tema distinto, creéis un nuevo tema de discusión. Entonces, la idea sería que si es algo distinto a esto, pincharía añadir nuevo tema de discusión. Lo veis aquí. Si no, por ejemplo, voy a hablar de parajes o sitios de interés, ¿no? Fijaros, voy a añadir un tema de discusión, cafetería, y voy a hablar de sitios increíbles para ver en España. Y digo, hola a todos, apuntado, un sitio al cual me encantaría ir. Se admiten propuestas. En este caso, es San Juan de... no sé pronunciarlo bien, perdonadme. Ahí está, es en el País Vasco. ¿Vale? Y voy a poner, por ejemplo, un vídeo en el que se enseña. Bueno, lo veis ahí, ¿no? Para poner un vídeo, fijaros, aquí ya he buscado antes en YouTube el vídeo, cogería la URL, Control-C, y aquí lo que hago es Control-V. ¿Lo veis aquí? Lo que voy a hacer, se puede meter un vídeo de varias formas distintas. Fijaos que aquí también tengo otro botón, ¿vale? Y yo lo suelo hacer así. Pego la URL y luego selecciono otra vez el texto, pincho en el enlace y vuelvo a pegar la URL y creer el enlace. Por ahora no se ve bien, pero fijaros que si ahora, cuando yo guarde ya esto enviado al foro, me dice si estoy seguido, seguro, perdonadme, voy a continuar. Fijaos, ya tengo aquí dos hilos. Uno es Hítos increíbles para ver en España, y otro es Hítos increíbles para ver en España, que es una cosa distinta, veréis lo que he escrito y el vídeo que he puesto de Internet. Una votación popular en Internet organizada... ¿Lo veis? El segundo apartado sería cómo contestar a alguien dentro de un tema de discusión o un hilo. Entonces, para ello, fijaros que pincharía aquí. Y imaginaros que quiero comentar algo que he puesto aquí de este vídeo. Daría a responder. Y aquí ya podréis escribir utilizando todo lo que queráis. Fijaros que podéis cambiar el tipo de letra, cursiva, el color, numeraciones, enlaces, insertar una imagen, etc. ¿Vale? Bueno, pues es así de sencillo. Dos opciones, un tema de discusión nuevo, donde su tema es completamente distinto, o responder dentro del hilo. Pues nada, espero que os sirva. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.